La hermosa y vibrante cantautora caleña Fanny Lu está atravesando un maravilloso momento en su vida. Exitosa en su carrera, con unos hijos fabulosos y sobre todo enamorada y muy bien correspondida. Se trata del empresario peruano Mario Augusto Brescia, con quien está comprometida. Llevamos ocho años y sí, es un peruano maravilloso. Como va a ser el próximo año, me lo estoy tomando con calma. Hay planes de hacerlo muy bonito, muy sentido, nada pomposo, ni nada gigante, ni nada. Mi ilusión no es, y no sueño con los 500 invitados, este salón de alujo, mucho, ¿sabes? Sino que sueño con ese momento especial rodeada de quienes nos aman, de quienes celebran realmente con honestidad este amor y de quienes nos van a acompañar el resto de nuestras vidas. Sueño con la brisa, con el mar, con las flores en la cabeza, con esa corona así de flores. Es sencilla, con el pelo suelo. O sea, siento que quiero algo muy orgánico y muy natural, porque así ha sido como nuestra relación. Mis hijos que alimentan mi vida, mi mamá, mi hermana, mi familia, su familia que se ha vuelto la mía. Siempre sonriente y feliz de compartir su amor, le escribió su más reciente canción, Valió la pena a Mario, un video donde promociona Puerto Colombia en el Atlántico y el talento de la diseñadora Judy Hasbun, quien la vistió. Hice esta canción que se llama Valió la pena como regalo a mi novio en honor a esa historia bella de amor que me ha regalado, a lo mucho que me ha enseñado, a ese momento tan especial y mágico de mi vida donde vuelvo a creer y a entender el amor realmente como es. O sea, la doy de Navidad y después con mi pipo decimos, ¿qué mensaje tan poderoso? El del amor de verdad. Cuando tú escoges, cuando crees en finales felices, en recompensas. ¿Cómo no compartirla con mis padres? Tú me haces sentir tan bella, estaba tan acostumbrada que el amor duriera, si fue por llegar a ti, valió la pena. Este video, en honor a ese momento en el cual tú decides compartir tu vida con aquel que amas. Entonces yo les dije, yo quiero, en honor a mi momento, que se vea un matrimonio, una historia feliz. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?